que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Padre en el nombre de Jesús, una vez más le damos gracias en este día. Le damos gracias por su presencia, le damos gracias por su misericordia, le damos gracias por sus favores y por sus bendiciones. Le damos gracias a Dios por su palabra santa, pidiéndole que nos ayude a atesorarla en nuestros corazones y que usted, Dios, nos ayude a ser hacedores de ella. Para la gloria de su nombre, con acción de gracias lo pedimos en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados amigos y hermanos. Vamos a estar en el Padre Nuestro, parte 2, o segunda parte. ¿Por qué? Porque en el domingo anterior hablábamos sobre este mismo tema y no lo terminamos. Hablábamos de unos siete puntos esenciales a reconocer en la enseñanza que Jesucristo trajo a través de su palabra cuando uno de sus discípulos, luego de que Jesús llegaba de orar, ¿verdad? Jesús como siempre se apartaba para orar. Bendito ser Señor. Y uno de sus discípulos le dijo, Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Decíamos el domingo pasado que la oración no es cualquier cosa. Entonces, orar no es simplemente arrodillarse o pararse simplemente y comenzar a decir una serie de cosas. Cualquier palabra, simplemente. Esa no es la oración. ¿Por qué? Porque si así hubiera sido, Jesús le hubiera dicho, digan lo que ustedes quieran en el nombre de Jesús y ya está bien. Ahora, Él sí les dijo que todo cuanto pidieran, lo pidieran en su nombre y Él lo haría. Amén. Gloria sea al Cordero. Recordamos, así a manera de recapitulación brevemente, que Jesús comenzó en cuanto a la enseñanza a sus discípulos honrando al Padre. Diciéndole, Padre nuestro, reconociendo dónde está Él sentado sobre todos nosotros, que estás en los cielos. Y Jesús entonces alababa el nombre del Padre y le decía, santificado sea tu nombre. Reconociendo su santidad, reconociendo su gloria, reconociendo su majestad, reconociendo su hermosura. No es como a veces yo decía que nosotros llegamos y inmediatamente le decimos, Padre en el nombre de Jesús, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y comenzamos a pedir, oiga, y nunca terminamos de pedir, pero nunca le damos gracias a Dios. Por lo que nos ha dado, por las tantas cosas que tenemos que tampoco ni siquiera la hemos pedido y las tenemos. Usted dirá, bueno, yo no tengo que pedirle ropa al Señor porque yo tengo ropa, claro, pero usted nació desnudo. Entonces todo lo que usted tiene es ganancia, y yo también, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces todo lo que tenemos es ganancia. Pero ¿quién le dio esto a usted? Se lo dio el Señor. Primeramente a través de sus padres y luego se lo dio a través de la salud que él le dio y del trabajo que él le dio y la sabiduría que él le dio para que usted obtenga lo que usted ha obtenido. Gloria a Dios. Hubo un hombre una vez que él creyó que todo lo que había hecho era por su fuerza. Y este hombre dijo, he aquí la gran Babilonia, la que yo creé con la fuerza de mi imperio. Y el Señor era un hombre que había alcanzado éxito. Era un hombre muy conocido en la historia llamado Nabucodonosor, un gran rey. Y el Señor le dijo, para que sepas que no es con tu fuerza, lo puso a comer hierba como un caballo. Siete años sin bañarse, ya usted sabe, con las bestias del campo. Con las uñas más largas que, ¿qué podemos decir? ¿A quién le salen las uñas más largas de los animales? ¿A las águilas? Bueno, gloria a Dios, hay un sinnúmero de animales, ya usted sabe. Pues él la tenía más larga que las águilas, que los tigres, que los leones, que toda esa gente. Gloria a Dios. Digo que todos esos animales juntos. Porque a veces, amados hermanos, nos creemos que nuestra propia fuerza, y nuestra propia fuerza, y que creemos que nuestra juventud se va a llevar el mundo por delante, y creemos que la muerte nunca nos va a alcanzar. Y cuando nos hablan de Dios, los que nos dicen, hermano, yo todavía estoy muy joven, yo tengo mucho que disfrutar todavía, gloria a Dios, y la muerte acechándola a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina está la muerte acechando. ¿Cuánto usted y yo conocemos, usted y yo, o hemos conocido, que se acostaron bien, y en la mañana hubo que cargarlo, porque no pudieron pararse? ¿Cuánto no hemos visto nosotros así? ¿Verdad? Entonces, el pastor Santiago Abreu siempre dice y repite, ustedes lo saben, díganlo ustedes, que para estar como es, que para morirse, ¿qué es lo que hay que hacer? Está al vivo solamente, ¿verdad? Se lo han aprendido, sí, gloria a Dios, son buenos alumnos, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, a veces no creemos que nosotros podemos hacer, y tornar, y virar, y dominar, y que no daremos cuenta. Pero hay que estar preparado, amados hermanos, gloria a Dios, porque todo tiene, que dice la palabra, que todo tiene ¿qué? ¿Su qué? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la palabra dice, que hay tiempo de nacer, gloria a Dios. Qué bueno, que me están ayudando a predicar, no tengo que hablar mucho, y estamos casi terminando ya entonces, y así. Si me siguen ayudando así, estamos casi terminando ya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. También mencionamos, que el Señor decía, venga tu reino. ¿Sabe qué significa decir, venga tu reino? Es lo mismo que decir, hágase tu voluntad. Establece tu reino, en mi vida. Eso es lo que significa, cuando usted dice, venga tu reino. Hazte, hazte, rey, mío. Hágase en mi vida, tu voluntad. Así como en los cielos, ¿verdad? Dice, así también en la tierra. Y yo le decía, ¿y tierra somos quiénes? Nosotros somos tierra, no somos hechos de tierra o del polvo. Hágase tu voluntad, en nosotros, en la tierra, gloria. Así como en los cielos, también en la tierra, que también somos nosotros. Entonces, gloria sea al Señor. Vamos ahora, a entrar, hoy decía, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que también esto lo repetí. ¿Y por qué decía el pan nuestro, de cada día, dánoslo hoy, antes de entrar a la segunda parte? Porque el Señor quiere que usted y yo tengamos una relación diariamente con Él. Si no, como recuerden que lo puntualizaba en la parte pasada, el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando le daba el maná en el desierto, que tomaran solamente para ese día, la porción que se habrían de comer, que no guardaran para el día siguiente. Más sin embargo, sabemos cuál fue la consecuencia de lo que guardaron para el día siguiente. Lo encontraron lleno de gusano, lo encontraron putrefacto, lo encontraron hediondo. Solamente los viernes les estaba permitido, en aquel tiempo, tomar dos porciones, una para el viernes y otra para el sábado. Solamente, en aquel tiempo, se les permitía tomar dos porciones, en esa ocasión. Pero el Señor, lo que significa con esto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es que quiere una relación diaria con nosotros. Hay gente que están tan cómodos, y que han logrado tantos éxitos, económicos, vamos así decir, que entienden que no necesitan a Dios. Hay gente que entiende que tiene todo cuanto necesita, y que no necesita más nada, y que Dios lo ha bendecido, y por tanto, ellos están bien, por eso. No sabiendo que un día le van a pedir cuenta de esas cosas, como Dios le dijo a aquel hombre cuando le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿De quién será lo que has acumulado? ¿Cuántos de nosotros nos afanamos? ¿Y la Biblia qué es lo que dice? No os afanéis. No vayan a tener cuidado con eso. La Biblia nos manda a trabajar, la Biblia dice más que el que no trabaja, que no coma. Ahora bien, una cosa es trabajar, y otra cosa es afanarse. Hay gente que trabaja, y trabaja, y trabaja, y no tiene descanso, y no tiene sosiego, en lo absoluto, en lo absoluto. No puede concentrarse en nada, porque no hay descanso, muchas veces, el afán. Teme decirle una cosa, sea le fiera a Dios, y usted verá a Dios abriendo puertas para usted. Porque la palabra de Dios dice, que por más que tú y yo nos afanemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura, ni siquiera media hora a nuestra vida, un minuto a nuestra vida, no le podremos añadir, dice la palabra de Dios. Un solo minuto, ¿verdad cuña? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Oh, mi alma alaba a Dios. Esta vida está buena, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, o a la otra parte, el otro punto. Decía el Señor, y perdónanos nuestras deudas. Pero hay una condición aquí ahora. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oígalo aquí ahora. Una condición. Para usted y yo, que esto quede claro en la mente de cada uno que me esté escuchando aquí, y de lo que nos están viendo a través del internet, gloria a Dios, en el día de hoy, que el perdón tiene una condición. Entiéndase, primeramente, en los que ya hemos conocido al Señor. ¿El Señor a quién estaba enseñando a orar? ¿Al mundo o a los discípulos? Entonces, ¿a quién está enseñando el Señor a orar hoy en día? ¿Al mundo o a los creyentes? A los creyentes. Y le decía, perdona nuestras ofensas. En otras traducciones dice, perdona nuestros pecados. En otras dice, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben, a los que han pecado contra nosotros. A los que nos han faltado muchas veces. Cualquiera se para aquí ya, gloria a Dios. ¿Eh? Y lo deja ahí para que desmenucemos este asunto ahora. Ustedes mismos, gloria a Dios. Nosotros mismos desmenucemos esto. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno. Usted y yo que hemos conocido al Señor o que decimos o que profesamos que proclamamos que hemos conocido al Señor pero tenemos más enemigos que páginas en la Biblia muchas veces, gloria a Dios. Bueno, pastor, yo no tengo tanto como usted dijo ahí, yo nada más tengo un solo, gloria a Dios, con un solo es suficiente para que te vaya el infierno. No tiene que tener mucho, gloria a Dios. La Biblia dice busca la paz y síguela. Hebreo 12, 14, ¿verdad? Busca la paz y síguela. Y la santidad sin la cual nadie verá pero dígamelo hermana. Al Señor, gloria a Dios. Busca la paz y síguela y la santidad. Cuando habla de buscar la paz ¿a qué se está refiriendo la palabra? ¿Con quién usted va a buscar paz? Con el que usted tiene paz no tiene que buscar paz. ¿Verdad? El hermano Samuel, Saúl, hermano Saúl Turcio, gloria a Dios. Sielva, ¿verdad que no? Que con el que usted está en paz no tiene que buscar paz. Con el que hay que buscar paz es con el enemigo. Cuando dos reinos en la Biblia iban a pelear muchas veces uno de los dos enviaba un mensajero al otro rey con una banderita de paz diciéndole no queremos pleito. Nos rendimos antes de pelear. Mejor. Nos ponemos a cuenta antes. Mejor, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una persona que no le es de mucho agrado, una persona que no le cae muy bien, una persona que como dicen muchos no es santo de su devoción, hay muchos que usan esta expresión, usted lo ha oído el monombreto, ¿verdad que sí? Dicen que ese no es santo de mi devoción, es que me cae gordo, es que me cae pesado para todo, ese me cae mal a mí, no lo paso. Usted está en problema, ¿verdad hermana quería? Usted está en problema porque el Señor decía perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces usted se sintió ofendido con una palabra, con una palabra que fue verdad, gloria a Dios, pero a usted no le gustó, usted sabía que la verdad duele, brother, usted ha oído decir eso hermano Trinidad, ¿verdad que sí? Que la verdad duele, oiga, la verdad duele, eso es terrible, oír la verdad, es duro, es como dicen por ahí, no es lo mismo llamar, llamarlo que verlo llegar, jeje, alabado sea Dios, perdona nuestras ofensas, o sea que si usted no perdona, oiga, por más que usted ore, hermana Amy, por más que ayune, por más que ayune, as much as you can get fasting, if you don't give forgiveness to others, si no hay perdón, no te vistas, que no vas, la primer palabra de Jesucristo en la cruz, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y de verdad usted diría, y usted y yo mirando y analizando, diríamos, y usted cree que no sabían, ¿verdad? ¿qué usted piensa, que sabían o que no sabían? ¿pensaría usted que sabían o que no sabían? no me contesten, déjenlo ahí, pero ellos no sabían realmente, ¿por qué? porque ellos habían sido velados, para que viendo no vieran, y con su corazón no entendieran, por la dureza de sus corazones, viendo todos los milagros, este hombre levantar muertos, porque siempre decimos, levantó a Lázaro, ¿y dónde dejamos al hijo de la viuda y a la niña de Jairo? Gloria a Dios, Talita Cumi, Gloria a Dios, Talita Cumi, a ti te digo, niña levántate, Gloria a Dios, ¿verdad? y dice la palabra más, que el día que cuando él, cuando él dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, que hubo un temblor que sacudió, Gloria a Dios, y dice que muertos, resucitaron y fueron vistos en las ciudades, Gloria a Dios, ¿o acaso tendría Eliseo más poder que Jesucristo? ¿eh? ¿tendría Eliseo más poder que Jesucristo? porque la palabra nos enseña que iban corriendo con un muerto ahí y lo tiran arriba de los huesos de Eliseo y el muerto se paró, ¿qué no puede hacer el Señor Jesucristo, Gloria a Dios, si solamente con la unción de Jesucristo sobre Eliseo un hombre resucitó, ¿qué no puede hacer el dueño de la unción? alabado sea Dios, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Gloria a Dios, ahora bien, mire que interesante esto, la palabra perdón, la palabra perdón viene del griego del griego una palabra que se llama afiemis, afiemis del griego, oiga esto, ¿qué significa? oiga todo lo significado que trae del griego esta palabra, dice primero perdonar, abandonar, ¿usted sabe lo que es abandonar? usted dejar algo atrás, cuando usted abandona algo, usted se olvida de algo, ¿verdad que sí? por lo regular, me olvidé de eso, lo dejé atrás, lo abandoné, oiga otro significado que tiene esa palabra, salir, usted dirá salir ¿para dónde? salir de algo, salir de ese problema, salir de algo que tenía, salir de algo que me atormentaba, comentaba otro significado de esta palabra del griego, dejar, despedir, despedir algo, sacar algo de adentro, entregar, no quiero más este problema, cuando usted tiene algo que le está causando problemas, algo que usted cogió, fiao, que usted tomó en crédito y no lo puede pagar, dice mire, usted va a la tienda y dice mire, yo no puedo seguir pagando esto, tenga, quieto y se lo deja ahí gloria a Dios y se va, bendito ser Señor, usted sale de un problema muchas veces, ¿verdad? por más dolor que tenga pero sale de un problema, remitir, cuando usted remite algo, el Señor le decía al que a usted le remitan sus pecados le serán remitidos al que a usted se lo mantenga le serán retenidos, remitir, sacar, oiga todo lo que significa esta palabra, remitir, sacar, dejar, despedir, apartarse, perdonar, gloria a Dios, del griego, afemis, y otra palabra más, áfesis, también, significa perdón, remisión, y libertad, oiga que bonito se puso ahí, libertad, usted sabe que cuando usted perdona a alguien usted consigue libertad, usted sabe que mientras usted tiene un rencor, un dolor en su corazón contra algo o alguien en el pasado, usted es un esclavo de ese dolor que lo mantiene preso, que lo está oprimiendo, cuando usted perdona, usted es libertado, usted recibe liberación, usted recibe, usted se da cuenta que un peso se le va de arriba, gloria a Dios, usted se siente que puede respirar, pero mientras usted conserva algo que alguien le hizo una vez en su pasado, usted sigue siendo un preso o una presa de un fruto del enemigo, de un fruto de Satanás, de una acción de Satanás que puso en su corazón para mantenerlo subyugado, para mantenerlo esclavo del pecado. Por eso es que el Señor dijo y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los demás. Pero muchas veces como yo digo oramos al Padre Nuestro y lo pasamos como una carretilla por ahí, como una ametralladora Padre Nuestro que está en los santificados, hacia tu voluntad y pum por ahí mismo Gloria a Dios Bendito es el Señor y ni sabemos lo que dijimos ni entendemos ni sentimos lo que estamos hablando Gloria a Dios yo creo que si un loro lo dice cuando viene a ver tiene más sentimiento que los que así lo oran Gloria a Dios ya se ríe pero es cierto Gloria a Dios Amados hermanos el Padre Nuestro es una enseñanza completa Gloria a Dios es como cuando yo digo completo es como cuando usted va a una cafetería y usted dice dame un sándwich completo eso es échale lechuga échale jamón échale queso échale pierna échale ahí de todo lo que aparezca échaselo de todo lo que tú tengas ahí que se coma échaselo así es así es el Padre tranquilo no hablamos de comida Gloria a Dios así es el Padre Nuestro es una enseñanza amados hermanos de unos 360 grados que comienza aquí da la vuelta allá y vuelve ahí mismo otra vez es una enseñanza total para nuestras vidas no es que lo vamos como digo a recitar todos los días así y ya es que en cada palabra que Jesús dijera usted y yo meditemos en lo que Jesús estaba enseñándonos amados hermanos para que seamos efectivos orando Gloria a Dios para que tengamos efectividad en nuestras oraciones recuérdese que si usted tiene algo contra alguien el Señor no le va a escuchar de ninguna manera por más que usted crea por más que a usted le parezca no importa cual sea su opinión no importa cual sea la opinión mía o de un ser humano que diga no eso no es nada eso está bien a mí me pasó lo mismo y yo también con todo eso Dios me ha bendecido no se duerma de ese lado no se duerma de ese lado Gloria a Dios hay que sacar del corazón todas aquellas cosas que no son agradables a Dios todas aquellas raíces de amargura ya que la Biblia dice que nada con mancha ni arruga ni cosa semejante entrará al reino de los cielos como lo vamos a entender leyéndolo una, dos, tres, cuatro y tantas veces cuando lo vamos a entender esto hasta cuando estaremos usted y yo poniendo en riesgo nuestra salvación yo quisiera decirle lo contrario yo quisiera también quizá poder decirle eso no es nada y que la Biblia me apoyara pero si yo se lo digo la palabra de Dios no me va a apoyar y dura cosa es ponerse en contra del Dios viviente de hablar cosas que no son de Dios como si fueran de Dios a veces queremos ser más misericordiosos que Dios mismo y lo que Dios condena muchos de nosotros queremos eso no es nada está bien tranquilo que ahí nadie te ve no te preocupes nadie lo sabe no te preocupes tranquilo Bobby que tú vas para el cielo con tu ropa mentira despiértate despiértate gloria a Dios para que no despiertes en el lado del que no quieres llegar gloria a Dios fíjese hay gente que no le gusta escuchar ciertos predicadores predicando a veces yo me considero uno de ellos a mí no me interesa la popularidad a mí no me interesa la fama a mí no me interesa que me diga que predico bueno a mí me interesa que usted entienda lo que estamos predicando a mí me interesa que usted entienda y usted reciba esta palabra que es del cielo que es de Dios para su vida gloria a Dios a mí si usted se molesta conmigo por la palabra de Dios oígalo claro por la palabra de Dios me da lo mismo si es por la palabra de Dios ahora yo siempre digo esto y repito si con palabras mías con cosas mías yo ofendo a un ser humano yo pido perdón pero que se ofendió porque yo estaba predicando la palabra de Dios pero si yo voy y le pido perdón entonces yo estoy diciendo que lo que la Biblia dice es mentira entonces ay hermano que me dolió lo que usted dijo ay varón perdóneme como le voy a pedir perdón si es en la Biblia que está gloria a Dios si es el Señor que lo está diciendo y yo me hago eco de lo que dice el Señor en su palabra pedir perdón por lo que dice la palabra de Dios es negar lo que la palabra de Dios dice gloria a Dios y lo que Dios ha dicho que es malo es malo aunque los aprueben las leyes los gobiernos gloria a Dios el Senado y quien lo apruebe gloria a Dios es malo bendito ser Señor entonces es tiempo de analizar y pensar cuántas cosas hay en nuestros corazones bendito sea Dios yo me gozaba con un testimonio que me daba la hermana Mercedes Luna ayer gloria a Dios ella me decía que ella tenía un compadre o tiene un compadre como dice la gente verdad que ella dejó de hablarle hace mucho tiempo por razones las cuales ella también me contó en otra ocasión que yo sabía y desde que ella tuvo ese problema con el nombre más nunca en la vida volvieron a hablar esa gente nunca más hasta el sol de hace como cuánto hermano Luna dos días o tres días como cuatro días por ahí más o menos tres cuatro días Dios obra por senderos misteriosos a veces usted se pregunta por qué me pasan unas cosas o la otra porque Dios quiere enderezar tu camino Dios quiere tratar contigo pero nosotros nos hacemos de ojo ciego y de oído sordo nos hacemos y por eso vienen consecuencias y vienen cosas a nuestras vidas y después preguntamos por qué a mí por qué a mí por qué a mí porque Dios quiere tratar contigo gloria sea al Señor y me dice la hermana yo no quería llamarlo no pero lo llamé le dije compadre perdóneme dice ella gloria a Dios ya contándome y él ni le mencionó ni una ni otra de lo que pasó tanto tiempo y el hombre también se había reconciliado con el Señor gloria a Dios y la gente se gozaron hablando y qué bendición pero salió esa espina del corazón que muchas veces nos ahoga esa espina que no nos deja crecer que no nos deja avanzar espiritualmente que no permite que el Espíritu de Dios se mueva a través de nosotros porque no podemos perdonar pero cada vez que faltamos siempre vamos desde el Padre ay Padre perdóname en el nombre de Jesús pero no queremos perdonar y lo grande que muchas veces dice que nos sentimos hasta perdonados gloria a Dios sí, sí, sí salimos de lo que pedimos perdón y casi salimos con alita de querubines volando casi gloria a Dios muchos no creemos ay que me siento tan bien fui a la iglesia hoy pero no le hablo a fulano gloria a Dios y lo tenemos ahí olvidado y lo tenemos ahí guardado y lo tenemos ahí ahí, ahí, ahí y en la mente no, es que fue muy duro pastor lo que me hicieron fue terrible ustedes no tienen idea tú estás vivo a Jesucristo lo crucificaron ¿verdad? tú estás vivo a Jesucristo lo crucificaron y perdonó gloria a Dios entonces ¿a quién le hicieron más? ¿al Señor o a nosotros? entonces el Señor nos perdonó y nos enseña que hay que perdonar y no queremos perdonar no queremos dar el brazo a torcer porque parece ser que no valoramos nuestra salvación muchas veces no valoramos la salvación es tiempo de arreglar nuestras vidas con Dios bendito ser Señor la palabra de Dios dice en Gálatas 5.14 porque toda la ley se cumple en una sola palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús decía que los mandamientos eran dos y se resumían en diez amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo tienes que perdonarlo si lo amas como a ti mismo o acaso tú no te perdonas cuando tú cometes un error o acaso cuando tú cometes un error tú sales y lo pones en primera plan en Colombo Dispatch y dices crucifíquenme que yo cometí un error no tú vas al Padre tú vas donde el Padre y dices Padre perdóname en el nombre de Jesús yo sé que te falté pero no puedes perdonar acaso crees que Dios te ha perdonado de verdad mientras no saques todo lo que hay en tu corazón no recibirás perdón esto lo dice la palabra de Dios y finalmente decía el Señor una versión como la que tengo Reina Valera y si no nos metas en tentación más líbranos del mal otra versión dice y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal muchas veces usted y yo mismo nos metemos en nuestras tentaciones y después le decimos Padre ayúdame Padre ayúdame pero el Señor te dijo que no pasara por ahí el Señor te dijo que no te metiera ahí el Señor te dijo que no te parara allí el Señor te dijo que no fuera a tal lugar y tú fuiste entonces no diga que el Señor no diga que el Señor te metió nos metemos de cabeza nosotros mismos gloria a Dios nos tiramos como cuando vamos hacia un clavado los que saben nadar clavado a una piscina gloria a Dios de lo profundo esa piscina olímpica gloria a Dios o los que se han tirado en cañada los que viven en campo los que vivimos los que llegamos a vivir en nuestros campos que una cañada una peña alta un chalquito un rígito y allá nos tirábamos gloria a Dios hermano te parece que ha nadado por ahí esos lugares gloria a Dios santo yo sé que habemos mucho de eso aquí nos metemos de línea de cabeza y después ay Señor hoy por qué me pasó esto gloria a ser Señor finalmente dice el 14 porque si no porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre oígalo claro escrito aquí bueno iba a decir que en blanco y negro como dicen esto está en rojo porque es la palabra de Jesús gloria a Dios tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas usted y yo sabemos bien la historia gloria a Dios de aquel hombre los músicos sabemos la historia de aquel hombre que le debía un dinero a un rey un gran dineral un hombre le debía un gran dineral a un rey diez mil talentos le debía y el rey iba a vender a su esposa y a sus hijos para que este hombre le pagara y este hombre rogó y dijo Señor dame tiempo que te lo pagaré dame tiempo que te lo pagaré Señor y el rey fue movido a misericordia dice la palabra pero este hombre saliendo de la presencia del rey encontró a uno que le debía cincuenta talentos simplemente y casi lo aholca y casi lo aholca gloria a Dios y los otros que vieron lo que él estaba haciendo con este hombre fueron y le contaron al rey mira el hombre al que le perdonaste los diez mil talentos acaba de encontrar a uno que le debe cincuenta allí y no lo perdonó y lo metió a la cárcel que hizo el rey lo mandó a buscar y dijo póngamelo en la cárcel hasta que pague el último denario eso va a ser Dios con nosotros es una palabra una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo eso mismo hará el Señor con nosotros si no perdonamos no importa lo que hayan hecho contra un familiar tuyo contra quien sea contra ti mismo en lo personal Dios quiere que saques de tu corazón que aprendamos a perdonar gloria a Dios que aprendamos a orar pero para poder orar hay que perdonar primero la palabra está dada gloria a Dios en este día el altar está abierto el altar está abierto en este día Dios quiere sanarte Dios quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida Dios quiere sacar lo que está ahí dentro escondido que yo no lo puedo ver porque Jehová Dios lo conoce Dios quiere tratar contigo es contigo usted le con quien conmigo pastor si contigo mismo gloria a Dios es contigo que Dios quiere tratar mi alma alaba a Dios ¿por qué? porque la palabra de Dios no vuelve vacía usted quiere ver la gloria de Dios ponga las cosas en la mano de Dios el Señor dijo mía es la venganza yo pagaré déjalo en la mano de Dios que Dios todo lo puede Dios paga y paga bueno pero cuando cobra cobra en una forma con interés y terriblemente cobra cobra fuertemente cuando Dios cobra amasaya cama mi alma alaba a Dios mi cama mi alma alaba a Jehová Dios su cama santo es Dios vaya a cantar a la basada la baquilla y calla a la basada Jehová y Dios el Espíritu Santo de Dios está tocando el Espíritu Santo de Dios está tocando ha hablado está tocando vida no te resistas no te resistas porque no vas a ganar nada resistiendo en contra de la palabra de Dios no tengo nada es tiempo de dejarlos todos en el altar en el altar porque Dios tiene cuidado de sus hijos dice la palabra el Señor el es el que pelea tu batalla el es el que pelea por ti por mi gloria a Dios el es el que pelea por nosotros Dios quiere bendecirte en este día toma mi vida en tu corazón y hazte mi vida que tú quieras tómame aquí estoy y llorame en tus brazos Cristo en tu corazón toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras tómame aquí en tu corazón en tu corazón no tengo nada más que dar en tu alma y corazón no tengo nada más que dar en tu corazón Tómalo, pido el Señor